Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, muy atentos al comunicado que ha hecho Carlota Corredera vía entrevista para el diario El País, porque creo que no va a dejar a nadie indiferente, os lo enseño ahora mismo. Por ejemplo vemos, Carlota Corredera, hablar de feminismo me ha costado mi puesto en la tele, ya empezamos mal, porque ya lo que ha hablado es de Rocío Carrasco, no de feminismo, y Rocío Carrasco es todo menos feminismo, es una persona que supuestamente ha mentido para vender a su familia, a sus hijos, y sobre todo, todo por dos millones de euros, supuestamente todo, ¿no? Pero luego empiezas a ver la noticia en sí, y habla de que es la primera entrevista de la comunicadora siendo libre profesionalmente, sin ningún tipo de vinculación laboral, y empiezas a leer esto, y te quedas flipando, porque se habla como una defensora de los derechos sociales, cómo vivió de mal el final del salve, porque se preocupa mucho por sus jefes, ¡ay, qué curioso! Se ha puesto noticia de pago, bueno, os lo voy contando yo, mientras tanto, porque ya leí. Y empieza a hablar de que no sabe qué es peor de la sociedad tubal, sí que la llamen gorda, o feminista radical, dice que es muy triste lo que pasa en este país, porque son los hombres los que piden un feminismo suave, y yo le diría, a ver, señorita Carlota, que tú lo que has hecho es vender a Rocío Carrasco por fascículos para vendernos un docudrama que era falso, y que además vendía papeles privados de los hijos, y acontecimientos familiares que no sucedieron. Tú no eres feminista, tú mercadeaste con la vida en una famosa, pero que encima, de una manera torticera, para destrozar personas, como en este caso, Antonio David, Amador, y gente que, sin con él ni beberlo, han vivido dos años horribles, porque la fábrica de la tele, y personas como tú, querían hacerse de oro, o tú, pagarte el caso clon, a costa de este trabajo. No es feminismo, es negocio. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? De noche hablamos en el directo, acordaos, sobre las 9 de la noche, en Cadena Jojo Blog, comentad, opinad, suscribirse, un beso enorme, y chao, chao.